Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí Jochi Soto Longo de RedNoticiero.com Otra vez gracias por visitarnos aquí en su canal Red Noticiero Y bueno, al parecer no existe todavía ningún acuerdo en Washington Así es, el gobierno comenzó el jueves su tercer día de operaciones restringidas después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Barack Hussein Obama y los principales líderes legislativos, todo esto a puerta cerrada de los medios El presidente, según él, sigue esperanzado en que prevalezca el sentido común afirmó la Casa Blanca en un comunicado después de la improductiva reunión en torno al estancamiento político que ha paralizado 800 mil trabajadores y bueno, para los que vivimos en Estados Unidos, todo sigue trabajando igual pero bueno, hay que mantener a esos 800 mil trabajadores con el dinero del pueblo estadounidense El presidente de la Cámara Baja, John Boner, republicano por Ohio se quejó ante los reporteros que Obama utilizó la reunión para volver a declarar que no negociará en torno a su ley de los gastos médicos Los republicanos de la Cámara de Representantes, impulsados por un grupo de conservadores del movimiento Tea Party, insisten que Obama acepte los cambios a la ley de salud que impulsó hasta lograr su aprobación hace tres años parte del precio para reabrir todo el gobierno El mandatario se niega a considerar cualquier acuerdo que vincule la ley de gastos médicos con la legislación de rutina necesaria para extender los fondos del gobierno Los republicanos al parecer planean seguir el jueves con su estrategia más reciente aprobar en la Cámara Baja leyes que permitan reanudar algunos de los programas más populares Una cosa que debemos recalcar y que debemos presentar aquí en Red Noticiero es que el 85% de las funciones del gobierno federal siguen, siguen trabajando y siguen siendo pagadas por el gobierno y bueno, aproximadamente 1.350.000 empleados federales siguen trabajando y bueno, también el 63% de los trabajadores federales seguirán trabajando durante este proceso de supuestamente que no existe nadie También podemos ver que el U.S. Postal Service que vendría siendo correos de los Estados Unidos también siguen trabajando También podemos ver que los cuerpos militares de Estados Unidos todas las organizaciones militares desde la Fuerza Aérea hasta los marinos siguen trabajando y siguen siendo pagados También podemos ver que los pagos del Seguro Social son los pagos que se le hace a la gente de tercera edad que ya se ha retirado Esos pagos siguen saliendo También los pagos de Medicaid que es un seguro que las personas a tercera edad reciben aquí en Estados Unidos también están siendo pagados También las 50 millones de personas que están recibiendo estampillas de comida se llamaban estampillas porque venían como en un libro de cupones de estampillas ahora ya te dan una tarjeta, algo así Entonces, bueno, esas personas que es, bueno, para comprar comida también vemos muchos abusos donde compran cigarros y compran cerveza bueno, como en todos lados ¿Verdad? Bueno, esas familias, esas personas 50 millones de personas recibiendo ayuda para estampillas de comida las siguen recibiendo Las personas que están en desempleo aquí en Estados Unidos las personas que no están trabajando se les da, bueno, si trabajaste y has sido descansado por X o B que no hayas sido despedido descansado aquí en Estados Unidos tienen la oportunidad de recibir desempleo que es un porcentaje de lo que ganabas No es mucho, pero por lo menos no te mueres de hambre Y también podemos ver que todas las personas retiradas del gobierno federal siguen recibiendo sus pensiones sin ningún problema También podemos ver que todas las escuelas públicas siguen recibiendo su dinero También podemos ver que la Corte Suprema sigue recibiendo su dinero También podemos ver que TSA que es la parte gubernamental de Estados Unidos que cuida los aeropuertos y las estaciones de trenes, etc. Ellos siguen trabajando Aunque hemos visto reportes donde han recortado horas para hacer las líneas más largas pero ellos no se les ha cortado el dinero También si quieres tu visa o tus pasaportes el Departamento de Estado también te va a seguir dando tus pasaportes o tus visas, etc. También podemos ver que el Departamento de Defensa anunció 94 nuevos contratos de 5 mil millones de dólares en septiembre 30 Esto también se ha pagado Y bueno, entonces podemos ver toda esta propaganda que el gobierno, la Casa Blanca está creando para así hacer o crear la percepción en el pueblo americano y en el mundo que son los republicanos los que están causando este problema El problema es que en una república siempre debe haber concesiones y uno tiene que tratar de trabajar con el otro partido En este caso, aquí tenemos solamente dos partidos en el poder Hay más partidos, pero bueno solamente a demócratas y republicanos más, o sea, si está el partido un partido verde que es ecologista no es como el de México también hay un partido comunista un partido socialista pero ellos nunca están en los ballots y también está el partido liberitario que bueno, ellos tienen creo que un asiento en la Cámara de Representantes Pero bueno, estamos viendo que Obama no está dispuesto a negociar El problema es este El problema es de que los republicanos no quieren que Obamacare que vendría siendo el acto este de supuestamente que Obama le vendió al pueblo y por eso mucha gente votó por Obama es de que la percepción es y era que Obama le iba a ofrecer seguro médico a todos los norteamericanos que no tuvieran que estamos hablando de unos 50 millones de norteamericanos que no tenían seguro médico Entonces, eso es una idea noble una idea que la verdad creo que hasta muchos de nosotros pensábamos que eso es lo que se debe de hacer Estados Unidos invade muchísimos países gasta muchísimo dinero en armamento pero no es capaz de cuidar a las personas que viven en este país Entonces pero la realidad de las cosas es que fue totalmente diferente estamos viendo que se habla de que quieras o no tienes que participar en este entonces eso ahí ya es algo que te están forzando quieras o no tienes que participar en esto se habló de una multa de 95 dólares ¿verdad? cuando se estaba planteando todo este programa del Obamacare y bueno la multa son hasta de 4 mil hasta 5 mil dólares el gobierno Hacienda aquí en Estados Unidos que vendría siendo el IRS te va a poder embargar tus cuentas bancarias para recuperar este dinero y estamos hablando de 95 dólares y vemos ahorita casos de personas que han recibido correos del IRS ya que se han registrado en el Obamacare que por optar si optas no en esta ley ¿verdad? te pueden embargar hasta 4 mil o más dólares anuales ¿no? eso es eso es un robo eso no fue lo que la gente esperaba es por eso que vemos mucha resistencia de los republicanos vemos definitivamente muchos latinos porque no entienden lo que está pasando a favor de Obama pero se ponen a pensar la idea el concepto de dar seguro médico y atención médica a todos es un concepto bastante noble y es un concepto el cual yo también este me monto arriba de eso y digo eso es lo que se debe hacer pero si nos ponemos a analizar bien ¿verdad? esto no es eso esto no es un sistema de medicina como el que vemos en España o en Inglaterra o en Suecia o en Noruega esto es simplemente te quitan tu dinero ¿verdad? y se lo dan automáticamente a las compañías de seguro es por eso que las compañías de seguro ¿verdad? sus acciones han subido hasta el 100% debido debido a a a todo este ¿verdad? dinero que no se va al gobierno se van las compañías de seguro esta ley no fue escrita por Obama no fue escrita por sus empleados no fue escrita por su equipo esta ley fue escrita por las compañías aseguradoras de Estados Unidos han tenido juntas secretas donde los medios no han podido entrar esto simplemente es otro robo a la clase media y a la clase baja de los Estados Unidos no es posible ¿verdad? que los precios hayan subido hasta el 100% por seguros aquí en Estados Unidos seguros médicos y eso es lo que ha pasado es por eso que los republicanos están peleando para que esto no pase pero obviamente la Casa Blanca ¿verdad? está a toda máquina tratando de crear y difundir mentiras esto no es mi opinión esto es la realidad les invito a que investiguen a que vean en realidad lo que está pasando esto le va a costar a la clase media ya le está costando a la clase media páginas no estaban trabajando para tú poder entrar al Obamacare esto ha sido un total relajo esto ha sido otro robo donde los amigos de Obama han recibido todos los contratos para poder crear todas estas páginas y todos estos exchanges ¿no? donde uno va a poder buscar y encontrar el mejor precio por un seguro médico pero los seguros médicos están carísimos una vez que esto entró en vigor investiguen no se dejen engañar no se dejen engañar porque Obama dice que le va a dar una reforma migratoria cuando la verdad no lo está haciendo y no lo va a hacer porque no tiene capital político para hacerlo en este país y muchos latinos se dejan engañar por esto esta ley de Obamacare no sirve esta ley simplemente le va a dar el dinero de la clase media y la clase baja a las compañías aseguradoras esta fue una ley escrita por las compañías aseguradoras y bueno espero que esto haya salido bien soy Jochi Sotolongo como siempre gracias por visitarnos y que Dios los bendiga a todos hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video